Solo pensar Cuando no estás te siento diferente Cuando estás en mis brazos, oh no Quiero amarrarte a mi, y no entiendo Cómo puedes estar, estar sin mí Yo quiero estar contigo, oh no No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ve, dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Nada que hacer Palabras tal vez que puedan detener ¿Qué tengo que decirte? Para que no te vayas No, no, no Hazme el favor y dime Estoy tan cansado de estar separados Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Es otro día más Es otro día más Es otro día más Sin verte Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Uh, 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 uh Gracias por ver el video